Bien, durante la celebración del Día del Abogado, Profesionales del Derecho rechazaron las condiciones en las que se encuentra el sistema de justicia en Venezuela. Sostienen que el deterioro del mismo nace del Estado. Victoria Yosef con la información. La presidenta del Colegio de Abogados, Ivette Lugo, dice que es necesaria la separación de poderes. Llegará el momento que vuelva la justicia a nuestro país y se restravezcan las instituciones. Y cada quien que haya cometido un error, que haya cometido errores dentro de la función pública y dentro del Poder Judicial, será juzgado de acuerdo a las leyes que existen en nuestro país. Los profesionales del derecho hacen un llamado a las nuevas generaciones a luchar por la justicia venezolana. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.